Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Marina Garde, soy la subdirectora del Centro KJC de la Universidad de Nueva York, un centro dedicado a España e Iberoamérica. En nombre de nuestra directora, Jordana Mendelssohn, Laura Turegano, Special Projects Officer, nuestro Humanities Fellow, Juan Manuel Ávila y todo el equipo del centro, les doy una calurosa bienvenida. Tengo el honor de presentarles el programa para esta noche, que está enmarcado dentro de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Si han estado antes en el atrio, habrán visto que esta tarde teníamos la inauguración de Ellas son Ciencia, que es una iniciativa que promueve la visibilidad de referentes científicas a través del cómic. Si no lo han visto, les invito a que lo vean después de nuestra charla de hoy. Y ahora seguimos con Maternidades y Feminismos en España, una charla organizada por Chuen Su, que es nuestra profesora invitada para la Cátedra de Cultura y Civilizaciones en España de este semestre del centro. Pero antes de adentrarnos en nuestro programa, es importante reconocer que la universidad se encuentra en la tierra natal del pueblo Lenape y reconocer la importancia continua de estas tierras para los pueblos Lenape, pasados y presentes. Y aquí quiero invitarles a extender esta reflexión a las poblaciones autóctonas que a día de hoy siguen sufriendo graves violaciones de sus derechos naturales. Chuen Su es autora, divulgadora, podcaster y novelista gráfica y quizás una de las ilustradoras más destacadas de España, en la actualidad representando a una nueva generación de artistas y escritores que se inspiran en sus experiencias como españoles de primera generación con ascendencia afro o asiática en este caso. Gazpacho Agridulce, una autobiografía chino-andaluza de 2015, fue el primer libro de Chuen y es el primer cómic publicado en España que trata el tema de raza con humor y desde la perspectiva de una mujer de raza china nacida en España. Además de sus otras novelas gráficas, Andalucinas por el mundo y La agridulce vita, Chuen es una voz influyente en las discusiones contemporáneas sobre periferias en España, un debate que se escucha muy a menudo en su podcast Movidas Varias. Durante su estadía aquí en NYU, Chuen está impartiendo un seminario de posgrado sobre arte y diversidad en España desde la periferia junto a la profesora Jordana Mendelssohn. En nuestro evento de hoy, Chuen conversará con la escritora Desiree Bela Lobebte y la activista Safia Adam sobre feminismo y sus implicaciones en España con un enfoque en el antirracismo, la creación de comunidades de apoyo y las diversas experiencias sobre la maternidad. Sobre nuestras invitadas, Desiree Bela Lobebte es escritora y ponente, se dedica a la divulgación de la educación antirracista desde una perspectiva afrocentrada. Autora de ser mujer negra en España, minorías, historias de desigualdad y valentía, un cuento infantil llamado Color Carne y Ponte a Punto para el Antirracismo. Además, es colaboradora de radio, columnista en medios de comunicación y activista en actos relacionados con la afrodescendencia, el género y la identidad. También ofrece formación antirracista y consultoría para particulares, empresas o instituciones. Safia Eladam es filóloga, escritora, ponente y divulgadora especializada en infancia y adolescencia y salud mental y en migración y minorías socialmente excluidas. Es activista antirracista y ha impulsado diferentes campañas sociales de gran impacto en España, como por ejemplo, hashtag Vota es un derecho que se inició durante las elecciones de 2019 por el derecho al voto de las personas migrantes. Además, Safia contribuye como columnista en diversos medios de comunicación. Ha publicado Hija de Migrantes, una novela sobre la salud mental en hijos de inmigrantes. También acompaña a profesionales e instituciones para desarraigar el clasismo y racismo de las instituciones públicas. Ambas escritoras escriben con gran elocuencia sobre la urgencia de crear espacios para visibilizar su voz y la de otras. Y quizás ese es uno de los desafíos centrales de su trabajo, la especificidad, pero también dar voz a esas narrativas colectivas. Y solo me queda ya mencionar los próximos eventos de CHUEN que nos quedan este semestre. El 4 de abril, otro evento sobre edad y territorio. Y el 3 de mayo tendremos una charla, fiesta, actuación de los artistas CHENTA. Y ya quería dar las gracias a nuestros patrocinadores y a nuestros invitados especiales, Anne Mourning, Divisional Dean of Social Sciences, el equipo del Queen Sophia of Spain Institute, el Departamento de Español y Portugués, el Centro para el Estudio de Género y Sexualidad en NYU, y cervezas Alhambra porque después de nuestra conversación les invitamos a una recepción muy especial con comida libanesa halal. Así que, bueno, nada más, ayúdenme a dar la bienvenida a CHUEN SU. Muchísimas gracias a todas y todos los que estáis aquí, bueno, los que os habéis quedado y, bueno, como Marina ya nos ha dado una súper cálida bienvenida, yo simplemente quería retirar los agradecimientos tanto al KJCC como todo el equipo, Marina, como Jordana, a Anne, que no sé dónde está, pero thank you so much. Muchas gracias a las cervezas Alhambra porque yo soy muy fan de las cervezas y, en general, muchísimas gracias por pasar esta tarde aquí con nosotras. Como Marina os ha contado ya creo que el extenso currículum de nuestras dos maravillosas ponentes, yo os voy a contar lo personal. Entonces, bueno, aquí tengo unas slides muy bonitas para que sepáis, pues, que Desiree publicó SER MUJER NEGRA EN ESPAÑA en 2018, en 2021, MINORÍAS, donde tiene muchísimas más historias de resiliencia. En nuestra clase hemos dado la historia de Iyos, que, bueno, no me voy a extender. PONTE A PUNTO PARA ANTIRACISMO y COLOR CARNE, que, fijaos, está traducido al coreano. O sea, que está traducido en distintos idiomas y yo estoy súper feliz. Para mí, Desiree... Bueno, explico un poquito lo de Safia y luego creo que ya puedo cerrar las dos. Y además tiene un campus online maravilloso donde da clases sobre antirracismo y tiene una membresía, ¿no? Si tenéis curiosidad, apuntaros porque está muy bien. Y todo el saber no ocupa lugar y el antirracismo tampoco. Aparte, Safia yo creo que la llamaría antes que escritora activista, ¿no? Safia yo desde que la recuerdo que yo supe de su campaña, deseo mi voto. No sé si sabéis que en España tú no tienes la nacionalidad por nacer en España, sino si tus padres son burocráticamente españoles. Entonces, se genera esta situación de ciudadanos de segunda. Es decir, tú pagas los mismos impuestos, tú vas a las mismas escuelas, pero no tienes los mismos derechos, no puedes, por ejemplo, votar. Entonces, Safia en su página web pone en contacto a gente que no quiera votar o que quiera abstenerse para que puedan ceder el voto a estas personas que sí quieren ejercer su derecho y, pues, su derecho a decidir. Además, Safia tiene estas otras dos iniciativas, que es el material escolar. No es un privilegio porque no todas las familias tienen acceso a material educativo, ¿no? No tiene acceso a cosas tan básicas como son los libros, como son el papel, como son las mochilas, como son etcétera. Y en España, en ese contexto, la escuela es pública. O sea, todas, todos y todes tienen que tener derecho a una educación. Además, esa justo fue la última que conocí de tus activismos, que nuestros derechos no se venden. Yo sé de esa problemática. Si eres un inmigrante en situación irregular, tendrías que pedir cita para regularizarte. Pero esas citas se lanzan de cuando en cuando y hay mafias que las coge todas. Entonces, te venden, ¿cuánto eran? 500 euros. Bueno, por ahí. Entonces, ¿tú tienes como migrante irregular pagar 500 o más euros para tener irregular? Si eres migrante. Regular o irregular, con papeles o sin papeles, tienes que pagar X dinero. A una mafia que se ha cogido todas esas citas. Entonces, si tienes DNI, eso no pasa. Puedes acceder a citas mucho más fácilmente. Y esta iniciativa pone en contacto a que gente pueda pedir citas y cederlas. Entonces, en el universo tan grande de lo que es Safia, yo creo que... Porque aparte de escritora, escritora de ficción y acompañamiento en el tema de salud mental a personas racializadas y hijos de inmigrantes, pues yo en ambas, no sé, descubrí cercanía. Creo que otra ponente... Iba a poner una foto de las tres, pero dije, hostia, estoy en un momento académico, no voy a poner la foto de los tres. Pero, no sé, descubrí como una sensación familiar. Nos entendemos cada una en nuestra distancia, salvando las diferencias, sabemos lo que es ser la única. La única persona racializada en un espacio, sabemos lo que es no ser escuchada, porque somos racializadas. Y nos entendemos sin tener que sobreexplicarnos. Entonces, yo a Desi hace mucho que la considero familia, a Safia seguramente cuando te vayas de aquí también. Y no sé, estoy particularmente, no diría nerviosa, sino muy contenta de tener a las dos aquí. Muchas gracias. Entonces, un poquito antes del preámbulo, para que no sepáis un poquito el contexto de España, de feminismos interseccionales y maternidades, son dos segundos, porque yo quiero que hablen ellas, no hablar yo. Muchas veces que he estado, bueno, muchas veces, una gran mayoría de las veces que me da pena contar, cuando he preguntado en espacios de feministas, que son en su mayoría mujeres blancas, si saben lo que es el feminismo interseccional y muchas de ellas me dicen que no. Entonces, quiero añadir aquí que cuando esto se pone sobre la mesa, hay muchos argumentos que son, es que estáis dividiendo el feminismo, ¿no? Perdona, no hay un solo feminismo porque no hay una sola mujer y no hay ni una sola maternidad porque también somos muchos tipos de madres. Entonces, quería introduciros a un arquetipo que para mí, leyendo el libro White Tears, Brown Scar, fue como muy impactante, que es el arquetipo de The Great White Mother. Y la académica Margaret D. Jacobs lo llama el maternal colonialism, ¿no? Y este término fue el contexto en Australia como de 1880 a 1940. Fue este término dominado e implementado por mujeres blancas en Australia que básicamente hicieron portrait de que las mujeres, aborígenes e indígenas, ignorantes, no sabían. Entonces, que el trabajo de quitarles a sus hijos para ellas, educarles, era un trabajo para mujeres. Por mujeres, para mujeres. Women working for women. Entonces, me gustaría saber, en este texto provocativo, aunque fuera el contexto australiano, ¿qué opináis vosotras sobre el término de Great White Mom y cómo habéis vivido vosotras vuestras maternidades? Empieza tú, que tú has sido madre antes. Yo he sido madre antes. Yo tengo dos hijas de 15 y 17 años. Y yo siempre he sentido como que se genera ese doble estándar de cómo se ve a las madres en función de su origen. Y hay mucha estigmatización, mucho prejuicio y mucho estereotipo que rodea a las maternidades racializadas. Entonces, como el racismo es transversal y se expresa en absolutamente todos los ámbitos de la vida, durante el embarazo y durante la atención que se nos da al embarazo, también recibimos por parte de profesionales de la salud mucha violencia, mucho cuestionamiento. Y la violencia obstétrica, que es algo muy real, en el caso de las mujeres racializadas, se combina con el racismo, con lo cual añade como otra capa. Y claro, esto no se acaba ahí. Después están las prácticas de cuidados de nuestras criaturas. Entonces, cuando ponemos en práctica cuestiones relacionadas con la crianza, que son ancestrales de nuestros territorios, etc., se nos cuestiona, se nos mira raro, pero cuando todo eso pasa por el the whiteness approval, entonces está todo bien. Esto habla del porteo, ¿no? Bueno, el porteo, el colecho, absolutamente todo, ¿no? Y siempre tienes a una persona blanca explicándote las cosas, ¿no? Acuérdate, bueno, puedo poner ejemplos, ¿no? Porteas y... ¡Ay, ¿no te pesa el bebé ahí? No. Ah, bueno, claro, es que vosotras estáis acostumbradas. ¿Nosotras quiénes? ¿Nosotras quiénes, no? O decidir no perforar los agujeros de las orejas de mi segunda hija y estar en una oficina bancaria, sacar a la niña del fular, ponerla encima del mostrador, en plan... Y... ¡Ay, qué niño más guapo es una niña! Ah, es que aquí les ponemos pendientes. ¿Aquí? ¿En esta oficina? Aquí, ¿no? Entonces, fuera de esto, que son cuestiones como más que nos tenemos que tomar a broma, ¿no? Yo me acuerdo de que hace relativamente poco una madre racializada, una madre afrodescendiente, hablaba también de ese estándar de pulcritud que tenemos que cumplir las madres racializadas con nuestras criaturas. Porque tú eres una madre blanca y a última hora, antes de salir de casa, el niño se te tira, se te mancha con el colacao, se mancha con lo que sea, y tú puedes salir de casa y llevar al niño al colegio con la mancha o con tal y no pasa nada. Pero si eres una madre racializada o migrante y llevas a tu hijo con una mancha al colegio, cuidado. Porque esto ya despierta sospechas. Sospechas que en un momento dado pueden hacer que esa o ese docente se ponga en contacto con los servicios sociales y ahí empiecen toda una serie de violencias institucionadas y normalizadas que son muy peligrosas para las familias racializadas y migrantes, ¿no? Entonces, bueno, la maternidad también, igual que el feminismo es hegemónico, también hay una maternidad hegemónica que dicta que es ser una buena o una mala madre y evidentemente ser una madre racializada te acerca a esa cuestión de las malas madres, que también es otro concepto que se reclama mucho desde el feminismo blanco. Yo soy una mala madre y se dice con orgullo, ¿no? Pero yo tengo ese derecho también a llamarme mala madre, a autodesignarme mala madre, que implica que yo como mujer negra me autodesigne como mala madre. Tiene la misma connotación cuando lo dice una mujer blanca que cuando lo dice una mujer racializada. O sea que ahí hay muchas cuestiones. Quiero añadir, una amiga, y ella no es racializada, me dijo, cuesta muy poco que te etiqueten de mala madre y cuesta muy poco ser un padrazo. Absolutamente. He escuchado muchos hum. Totalmente. Yo a raíz de esto quería también enlazar el tema de los servicios sociales y es que hace apenas unos días me llegaban testimonios de unas capturas de pantalla de un grupo de docentes en Cataluña, en España, que estaban muy preocupados porque se acercaba el Ramadán. Entonces, los niños adolescentes musulmanes que querían hacer el Ramadán, pues a lo mejor se iban a ver afectados en sus notas o iban a faltar al colegio. Y entonces estos profesores empezaron a soltar en un grupo público racistadas y violencia contra este alumnado. Y, de hecho, ha habido profesores que decían que si los alumnos faltan el día de su festividad, que un cero en la nota y que aviso directamente a servicios sociales. Y esto es una práctica que se lleva haciendo con madres migrantes y con niños migrantes desde toda la vida en España. Los niños migrantes y racializados están criminalizados en los colegios y se mira con lupa cualquier cosa. A la mínima es servicios sociales y quitas de custodia. Hay una lucha tremenda en Cataluña sobre las quitas de custodia constantemente. Entonces, esto me recuerda a lo que comentabas antes en Canadá, de estas quitas de custodia a madres racializadas, al final estos niños van a centros y se otorgan estas tutelas a madres blancas en España. Pero tutelas muy, muy criminales. Es que estas historias cuando quitan la tutela, por ejemplo, en The Great White Mom hay una historia de violencia muy grave. O sea, para quien no lo sepa, los metían en escuelas católicas y se han descubierto fosas con cuerpos. O sea, que es muy, muy duro. Pero este arquetipo de madre salvadora a Sid Fainers, pero luego, es que estas historias cuando quitan la tutela luego hay maltrato. Vamos, no tengo pruebas y tampoco dudas. Pero, de vuelta a vosotras, quería saber cómo este Great White Mom o cómo la maternidad única os ha afectado a vuestro propio ejercicio y vuestro autoconcepto de madres. Me ha afectado más bien poco porque, no, al final tomas las decisiones que tomas y decides hacer las cosas a tu manera y, bueno, sabes que se te va a criticar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he vivido a la maternidad, pues eso, teniendo que enfrentar todos estos estereotipos, todas estas miradas, ¿no? El hecho de, no sé, el padre de mis hijas es blanco, entonces esas cuestiones, ¿no? De que cuando las niñas iban conmigo me preguntaban si las cuidaba, si era la nani. Pero cuando iban con el padre le preguntaban con cuánto tiempo las había adoptado, ¿no? Y cuando hablas de prácticas, ¿no? De colecho o de tal, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hija menor, mi hija menor nació en casa, en un parto maravilloso. No lo dije mucho, ¿no? Porque no me interesaba tal, pero me recuerdo una persona a la que le dije, ¿no? Después, no, antes, y dije, sí, tal, pues voy a parir en casa. Y, bueno, me hizo un comentario de lo más racista y ni siquiera se ha dado cuenta de que me lo estaba diciendo a mí, ¿no? O sea, dije, no, sí, voy a parir en casa. ¿Qué? ¿Vas a parir en casa? ¿Como la negra de África? Y fue como, pero, o sea, tú, ¿cómo eres así de sinvergüenza, no? Y, bueno, todas estas prácticas que tienen, que se vienen con ese doble estándar, ¿no? Si colechas, porque colechas, ¿no? También lo he usado un poco a mi favor, ¿no? Cuando salía una conversación, ah, no, pues nosotros colechamos. Uy, ¿y eso? Sí, porque en mi cultura se hace así. Ah. Y ya está, ¿no? Entonces, a veces lo he utilizado así como, o sea, tú lo vas a utilizar contra mí, pues yo lo voy a utilizar a mi favor para que te calles, para que no me cuestiones más, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? O con la, yo he tenido una crianza, ¿no? Pues muy física, muy de cuerpo, con lactancia prolongada, ¿no? Y tener que enfrentar estos comentarios de, con una niña de tres meses, ¿Todavía le das teta? Sí, claro, tiene tres meses. O eso tiene que ser cosa de la raza, que todavía tengas leche. Señora, tengo leche porque tengo un bebé al que amamanto y ya está, ¿no? Entonces, es siempre estar en esa situación, ¿no? Con lo que a la larga aprendes, ¿no? A que la crianza y las formas en las que tú crías o en las que eliges criar, ¿no? Son tuyas y yo al final aprendí mucho a no dejarme cuestionar y a poner límites, ¿no? Porque todo el mundo tiene una opinión sobre todo y la gente se cree muy autorizada a darte lecciones, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue al final aprender ahí a poner como muchos límites y a decir, te permito hasta aquí, ¿no? O no me cuestiones. ¿Pero por qué? Pues porque soy su madre. Ya está, no tienes que opinar nada en absoluto. Es una decisión mía, soy su madre, es mi familia y ya está, ¿no? O sea que a mí al final me ha ayudado todo este cuestionamiento a reforzarme en mi posición, ¿no? Y en mi postura y a poner límites y a decirte, a decir a la gente, hasta aquí, esto no te lo consiento. Bueno, yo personalmente sí me he afectado, pero porque he crecido en un momento en el que era el boom del capitalismo y el boom del feminismo capitalista que excluía a las madres y que además señalaba a madres gitanas y a madres moras y migrantes como estas mujeres no valen nada y para lo único que valen es para fabricar hijos, ¿no? Entonces, es como desvalorizar a las madres y a las mujeres migrantes y racializadas como que eso es cosa de, bueno, pues de mujeres que no están empoderadas, ¿no? Entonces, con esto también coincido en muchísimas otras compañeras que les cuesta ser madres o que han tenido que ir a terapia primero para tratar este tema y sentirse válidas, ¿no? Y, bueno, pues entender ese feminismo interseccional en el que las madres sí que están dentro porque las madres tienen mucho poder y, bueno... Es que te lo preguntaba también a ti, Safia, por cuándo... a ver, esto va a parecer gossip, pero yo cuando descubrí que estaba embarazada dije, ¿cómo? No lo ha compartido en redes, ¿no? ¿Dónde están esos stories de que ella está embarazada? ¿Dónde está el bebé? ¿no? ¿Cómo te había afectado como para no compartirlo, no? Como para... a ver, cada maternidad es única, pero cómo ese estereotipo de las moras o las gitanas vienen a pedir y a pedir y eso no vale nada como para que tú no quisieras que nadie se enterara o algo así, o sea, me dejó realmente impactada. Sí, bueno, y además que yo de mi vida personal suelo compartir muy poco en redes sociales porque ser activista antirracista al final te expones a muchísimo odio y era como una parte de mi vida que no quería exponer tampoco. Y a raíz de eso me gustaría aquí... es que ayer cuando dijiste eso en la clase estuvieron de visita a nuestro seminario y me quedé muy impactada, ¿no? Sobre qué sobre la mujer negra en España pesan unos estereotipos y me gustaría que compartieras aquí de nuevo como lo de ti que esperan, ¿no? Como mujer, además, hija. Sí, bueno, es que... es que hoy he tenido una discusión con la profesora de mi hermano en el instituto porque al final aquí también pasa, ¿no? Porque yo estoy trabajando... estamos en Minnesota este año trabajando en un colegio y ahí hay una ley en la que no se pueden expulsar a los niños negros de clase y del colegio. Y ahí en España pasa lo mismo, que al final los niños racializados están muchísimo más criminalizados y se mira con lupa todo lo que hacen y a la mínima se les permite muy poco el error. Y al final nosotras tenemos que demostrar el triple que valemos, que podemos seguir estudiando, hacer una carrera universitaria porque en el colegio los profes lo que hacen es, cuando ya estamos acabando la ESO, aconsejarnos que no hagamos bachillerato y que hagamos un ciclo formativo porque de nosotras no se espera acabar haciendo carreras universitarias. Que por una parte puede ser cierto, pero no porque nosotras no estemos capacitadas, sino porque el sistema excluye a... como antes habías hablado de la campaña de material escolar, excluye sistemáticamente a niños que vienen de familias migrantes, gitanas, con colegios segregados, no dar material escolar, no dar libros y al final comprar libros para un niño que ya empieza con tres años en el colegio hasta los 12 años te puede costar 200 euros, como muy poco, por niño o niña. Entonces al final, sí, no se espera de nosotras que seamos nada. Claro, es que mi reflexión a eso es como yo no espero de ti más que nada, o sea, no vales nada, no espero de ti nada y solo espero que tengas hijos. Y entonces tú en un momento quieres tener un niño porque lo quieres tener y me parece un sentimiento súper complicado de gestionar. Sí, porque al final dices, es que entonces ¿qué van a pensar estas personas? ¿No? Que sí, que es verdad, que tenían razón o no. Entonces es un trabajo que se hace pues reflexionando con conciencia antirracista y muchas veces pues al final hay compañeras que también lo tienen que gestionar en terapia, ¿no? Porque sí es una realidad que el feminismo ha excluido a las madres en un momento dado. ¿El feminismo todos o el feminismo blanco? El feminismo blanco. Pero es que como el feminismo interseccional en España brilla por su ausencia, pues... Quería preguntaros también el concepto que acabas de sacar de mala madre. ¿Qué significa para una mujer racializada? ¿Es empoderante llamarse mala madre o es profecía autocumplida? Claro, es la profecía autocumplida, ¿no? Es caer en todo eso negativo que se espera de ti como madre, ¿no? Entonces yo tengo mucha... Me genera mucha contradicción, ¿no? Estas formas de empoderamiento que usa el feminismo hegemónico porque yo no conecto con ellas, ¿no? Yo no conecto... Fuera de la maternidad, yo no conecto llamándome perra a mí misma, ¿no? Con la canción, no sé si era Nati Peluso o... No, pero antes, ¿no? Una perra poderosa, no sé qué. Esto no va conmigo porque sea yo... O sea, las mujeres negras llevamos 400 años reclamando nuestra humanidad. Por lo tanto, yo ahora lo que no voy a hacer es sumarme a algo que reclama mi animalidad o mi salvajismo cuando es eso lo que se espera de mí como mujer negra. Entonces a mí eso no me empodera. Igual que no me empodera considerarme mala madre precisamente porque que yo siendo una mujer negra me autodesigne como mala madre tiene connotaciones negativas. En una mujer blanca ser mala madre queda súper guay, súper, pero en mí no. No. Entonces este concepto de mala madre no puedo. O sea, no puedo hacer lo mío. No puedo hacer lo mío porque... O sea, me pone en un lugar de... Me pone en un lugar peligroso, ¿sabes? Un lugar como de sumisión, ¿no? No sé si de sumisión. No sé si de sumisión. No sabría decirte si de sumisión. Claro, porque yo lo pensaba como yo performo lo que tú crees de mí. Esto no me empodera sino que me somete. Sí, claro. Es que si al final, si nosotras decimos que somos malas madres, nos quitan los hijos. Claro. Los servicios sociales. Piensa además, volviendo al tema de los servicios sociales, ¿no? Daniela Ortiz, que no sé si la conocéis, Daniela Ortiz tenía una exposición en Barcelona en el Palacio de la Virreina que se titulaba Esta tierra nunca será fértil por haber parido colonos. Y en una de las salas había fotocopiado a tamaño aumentado muy grande los baremos que utilizan los servicios sociales de Cataluña para la quita de custodias, ¿no? O los baremos que recogen los factores de riesgo que llevan a las quitas de custodia. Y evidentemente esos baremos son súper occidentalocéntricos y centrados en una forma muy determinada y muy nuclear de entender la crianza. Y son, tú te pones a mirar los factores de riesgo, una familia migrante los cumple casi todos. Porque si para los servicios sociales es un factor de riesgo no tener red, o sea, o no tener familia biológica cerca o toda una serie de cuestiones que no entienden cómo desde los grupos racializados inmigrantes se construyen lazos y vínculos que van más allá de lo sanguíneo, ¿no? Y que igualmente el hecho de que tú no tengas a nadie de tu familia cerca no quiere decir que estés sola sino que los vínculos se crean de otra manera, ¿no? Entonces, claro, cuando eso no se contempla y eso es un factor de riesgo estás metiendo de golpe a un montonazo de familias migrantes ahí, ¿no? Y eso lleva a muchas quitas de custodia. También había, en la misma exposición se explicaba el caso de un niño que se había caído de un tobogán, o sea, un niño que se cae de un tobogán y se hace un chichón y los padres lo llevan a urgencias. Se quedaron sin niños, les quitaron la custodia. ¿A qué familia blanca llega al hospital con un niño que se ha caído del tobogán y le quitan la custodia? Y luego recuperar esas custodias es súper complicado. Siempre se habla de que está por encima de todo el interés del niño pero, o sea, a lo mejor ese niño está mejor con su familia que no con una familia blanca, ¿no? Con esa gran madre blanca que va a tener un montonazo de actitudes racistas, que no tiene educación antirracista suficiente para comprender muchísimas cuestiones que además le interesa porque recibe una ayuda y cobra una ayuda de la Generalitat del Gobierno por tener al niño acogido, ¿no? Entonces, es todo súper problemático. Sí, el otro día me comentaba una educadora que trabaja como encargada de abandono escolar que cuando un niño racializado o migrante falta al colegio, el primer día ya le avisa, pero cuando niños blancos se van con sus familias de viaje una semana a Disneyland París, que es deporte nacional en España, pues no pasa nada. Yo quería compartir una anécdota que está en Gazpachoro y Dulce, que es cuando mi madre me hizo acupuntura en la espalda y cuasa, que es una especie de masaje, ¿no? Lo que pasa es que el cuasa del roce hace moratones y mi niñena española, a ver, que la amo, ¿no? Pero dijo que si me estaban maltratando y que iba a llamar a la policía. Yo, entonces mi madre dijo, no, no, es medicina china, tal y cual, al final no pasó, ¿no? Que yo sepa, porque claro, yo era infante y no me acuerdo, pero claro, pasó eso. Yo te iba a comentar que como indígena norteafricana también tenemos muchísimas prácticas de cuidados ancestrales y muchísimas familias que llevaban a los niños a los pediatras y tal, pues por cuestiones así se han quedado sin hijos, pero muchísimas, muchísimas y al final se han tenido que dejar de hacer estas prácticas de medicina ancestrales. Y ahora que hablamos de estas prácticas, me gustaría preguntaros sobre la apropiación cultural en la maternidad. Tuvimos un Zoom muy animado preparando esta charla, o sea, es que, oye, contadme más. Sí, porque ahí no soy madre, ahí no tengo nada que aportar, pero me gustaría que comentarais estas cosas. Bueno, de nuevo, otra vez el doble rasero, ¿no? Cuando todas estas prácticas ancestrales, ¿no? El porteo, el colecho, que son todo cuestiones que se han practicado histórica y tradicionalmente en comunidades del sur global, se practican desde ahí, lo practican las mujeres originarias de esos territorios, todo genera como desconfianza, como ah, 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 pero de repente la blanquitud aprueba esa práctica, ¿no? Y de repente, qué chulo es el porteo y qué bien va. Y ahora, además, claro, creamos mochilas que las vendemos a 95, 100, 150 euros, ¿no? Porque, claro, no vas a portear con un trapo como esas, ¿no? Entonces, en todo lo que está relacionado con la crianza natural, ¿no? Ahí hay mucho de esto, mucha apropiación de todas estas prácticas, ¿no? Luego, los espacios de acompañamiento a madres también son espacios súper blancos, ¿no? No hay prácticamente asesoras de lactancia racializadas, no hay apenas mujeres que se dediquen al acompañamiento o que abran o dinamicen espacios de crianza que sean racializadas, ¿no? Pero esos grupos se llaman tu tribu, ¿no? Sí, exacto, se llaman tribu. Encuentra tu tribu, ¿no? Y son todo gente blanca. Entonces, claro... Que criminalizan las tribus. Claro, claro. Y las problematizan porque qué arcaico, qué atrasadas, qué tal, ¿no? Pero ven a nuestra tribu. Porque la nuestra sí que mola, ¿no? Entonces, es muy complicado por esto, ¿no? Y eso no ayuda tampoco a que a lo mejor haya madres migrantes o racializadas que necesiten ese acompañamiento o esos espacios y sabemos que esos espacios no son para nosotras. Porque sí que hay una parte en común, ¿no? De crianza, de tal y que igual, pero luego hay otra parte que está relacionada con nuestra identidad y con nuestra racialización que no se comprende en esos espacios, ¿no? Entonces, pues, pues, es otro tema. Cómo al final Occidente siempre se acaba apropiando de todas estas prácticas. Las alaba cuando las pone en práctica personas blancas, pero las condena y las criminaliza cuando las lleva a cabo personas originales de los territorios de los que han sido apropiadas. ¿Tú quieres añadir algo más? No. A mí me gustaría también añadir el tema de... Es que no escapamos del exotismo. O sea, no escapamos del exotismo ni en cuanto a tu técnica de crianza o maternidad, ¿no? Os pongo un ejemplo en general. Hay tradiciones en China, no todo el mundo lo hace, pero la cuarentena es muy respetada. En muchas más de mi madre lo ha hecho, seguramente mis abuelas también y tal. Entonces, la cuarentena consiste en que estás en la cuarentena, en tu cama, día sí, día también, inclusive con el tema de lavarse el pelo, ¿no? Dicen que la transformación del cuerpo de la mujer es tan grande que tú tienes que pasar una renovación bastante profunda. ¡Bua, qué exótico eso! ¿No? Entonces, yo he conocido a madres chinas, ¿no? Pero ya como yo, sino españolas, que como occidente se ha metido en ellas, ¿no? Incluso rechazan estas prácticas de guardar reposo después del parto. O sea, que... De la forma que sea, ¿no? Pero... Pues... Como no he sido madre, yo estas cosas en la cuarentena, pues no las entiendo, ¿no? No tengo esta... Físicamente no he tenido esa experiencia, ¿no? Pero qué exótico, ¿no? O incluso por la propia persona racializada el no poder aceptarlo como algo normal, ¿no? Como algo... Esta es la base, esto es tradición en mi familia y esto está ok. Y esto me lleva a rechazar esta práctica extraña, esta práctica exótica. Y, por supuesto, todos los estereotipos, ¿no? Como que permea todo hasta cuando tú estás criando. ¿Y cómo es criar en el antirracismo? Bueno, igual tú eres muy pequeño, ¿no? Pero a lo mejor tienes alguna idea, ¿no? O algo que te gustaría añadir, ya claro, porque tú has sido hija y ahora eres madre. Sí, pero yo también muchas veces lo digo, de ser hija de inmigrantes, sobre todo de países de África, en España, al final te conviertes en madre sin serlo y a una edad muy temprana, ¿no? Que es como el tema principal del que suelo hablar y del que escribo. Y es que, pues, tienes que ser madre de tus padres, que al final eso es mucho más complicado y son responsabilidades enormes, ¿no? Totalmente, totalmente. Acompañamiento a instituciones médicas, traducir palabras que son muy complicadas, ¿no? O que el médico te diga, por ejemplo, que tu madre tiene un tumor y tú, claro, con el cerebro de niña de ocho años piensas que se va a morir y todas estas responsabilidades que te van cargando, ¿no? Y al final también, luego cuando llegas a una edad que ya dejas de ser madre de tus padres, así que dices, ¿qué voy a ser madre, no? Entonces, eso es una de las problemáticas también, ¿no? Y sí, lo que comentabas antes de la cuarentena también es una cosa que comparto en mi cultura, así que yo, mi madre me decía, no te laves el pelo, tal, yo, ¿pero qué dices? O no te muevas de la cama, tal, y era como, sí, sí, sí. Y claro, pues son todas estas cuestiones que al final se criminalizan, se persiguen, se invalidan y al final, como tú naces y creces en Occidente, pues al final acabas interiorizando todas estas prácticas que yo no quiero transmitir, ¿no? Y no sé, me parece súper interesante que ahora mismo yo dispongo de referentes que yo no tenía, ¿no? cuando yo era pequeña y eso es una de las cosas que me parecen muy poderosas para las que somos madres ahora, de poder transmitirles a nuestros hijos esto, ¿no? Yo le he comprado un cuento a mi hijo de cuentos amazigs, ¿no? Indígenas, de mis abuelas, de mi madre, y en español, traducido en amazig, con grabaciones y todas estas cosas que yo, pues, no encontraba en librerías y tal, o, por ejemplo, el color carne, todas estas cosas y estos materiales que ahora tenemos. Es que aquí hago un inciso porque quizás no todos sabéis cuán blanco es España, quiero decir, yo soy, sobre todo estando en Nueva York, ¿qué quiere decir? Que estando en Nueva York es como, somos visibles al menos, aquí la gente no me mira, nos miran cuando hablamos español las tres, eso sí ha pasado, ¿no? Eso sí ha pasado, pero en general no nos mira, pero yo soy la primera amiga china de mucha gente todavía a 2024, ¿no? Entonces, nuestras narrativas son las primeras de, seguramente, muchas, pero eso ha impactado enormemente nuestros referentes, ¿no? Los libros y todo esto que para criar de forma antirracista, pues quizás, claro, nuestros padres tenían cosas, pues nuestros padres y madres quizás no tenían absolutamente nada. Y me gusta mucho lo que has dicho del maternar a nuestros padres. Entonces, yo escribí un artículo también sobre la sanidad en España. Me han dicho, no me consta aquí porque todavía no he ido al médico, también tengo miedo, que aquí puedes elegir en qué idioma te hablan. En España no. Entonces nos encontramos con que somos niñas y niños de 8, 9, 10 años acompañando a un adulto. Yo conozco casos de niñas que acompañan a partos y se van asustadísimas. Bueno, es que yo asustí al parto de mi hermano. Entonces, todo apuestaba que yo no iba a tener un hijo, porque no podía tenerlo. Claro. Situaciones, bueno, pues parto es alegría, puede ser alegría, ¿no? Nace alguien bienvenido al mundo, pero también es lo que dices tú, puede ser un cáncer. Esto, los traductores ad hoc, como le llaman las personas que trabajan en el tercer sector, de non-profit, no estás preparada para gestionar eso, como has dicho tú. Y si hay un cáncer y piensas que se te va a morir, entonces, claro, los niños de inmigrantes, los hijos de inmigrantes e hijas, estamos en una situación de maternar a adultos, de hacerles de escalón, ¿no? Totalmente, pero es que eso al final genera traumas, ¿no? En la adultez. Yo, por ejemplo, hace poco también iba al CAP y me encontré a una familia de origen chino y el niño había tenido que faltar al colegio, como yo había faltado muchas veces y como muchos niños siguen faltando muchas veces porque no hay intérpretes, y además de que te encuentras con personal que te violenta y que tienes que enfrentarte tú, pues a una temprana edad a eso, pues la mujer le decía al niño que le dijera a su padre que como no estaba trabajando, no podía tener cobertura sanitaria. Entonces, claro, yo me imagino el cerebro de ese niño pequeñito que no está desarrollado, como los adultos, y me imagino pensando, pues si mi padre sale de aquí ahora mismo y tiene un accidente lo van a dejar ahí y no le van a dar cobertura, ¿sabes? Entonces al final eso, son traumas que yo he tenido que tratar en terapia porque yo día tras día pensaba que mi madre se moría, ¿sabes? Por cuestiones de estas simples que te dicen en los centros hospitalarios que no son de gravedad pero que nosotros a una edad tan temprana no estamos preparados, ¿no? O a ver si yo traduzco mal los síntomas que tiene mi madre y entonces el médico no lo sabe y entonces a lo mejor se pasa por alto y puede pasarle algo. Que sí puede pasar porque si una persona de origen migrante no puede decir con total tranquilidad y específicamente todos los síntomas que está sintiendo, pues se pueden pasar muchas cosas por alto y se pasan. Claro, claro que se pasan. Yo quería añadir también, ¿no? Por la parte de... Porque como hay como muchas vertientes, muchas perspectivas y muchas aristas, ¿no? Claro, yo en mi caso, como procedo de territorio colonizado por España, pues la barrera idiomática no está, ¿no? Entonces, centrándome ahora en nuestra propia crianza, ¿no? Como madres es un poco lo que decías tú, ¿no? Mi madre nunca me habló de racismo ni de antirracismo. Mi madre venía muy con la mente colonizada de, bueno, no llames la atención, con esa cuestión de la sumisión, de la docilidad, del no, de casi de agradecimiento, ¿no? Porque te dejan existir donde estás, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, pues eso, mi madre, madre soltera, trabajando a todas horas, tampoco tenía tiempo para hacer... No tenía tiempo y no tenía los conocimientos, ¿no? Entonces, ahora somos... Empezamos a ser generaciones que criamos con una conciencia antirracista, ¿no? Con una conciencia muy politizada y eso lo transmitimos a nuestras criaturas, ¿no? Ya desde muy pequeñas, ¿no? Entonces, yo esto lo he hecho con mis hijas. Mis hijas empezaron a hablar muy pronto. La mayor, con 18 meses, era una cotorra que tenía un vocabulario brutal, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que yo les he enseñado a decir a mis hijas ha sido por favor no me toque el pelo. Entonces, qué triste, ¿no? Que tengas que educar a tus hijas en eso, ¿no? Y luego tienes que hacer ese trabajo constante, ¿no? De hacerles saber que va a haber gente que les va a decir cosas para hacerles daño y transmitirles que el problema no es de ellas, es de la otra persona, ¿no? Entonces, al final, y esto lo dice mucho Silvia Agüero, las familias racializadas tenemos que armar a nuestras criaturas. Las tenemos que armar todo el tiempo con recursos, con estrategias, con la capacidad para reaccionar porque no sabemos cuándo se van a enfrentar a su primer, ¿no? A su primera racistada, primera racistada chispas. Pero, pero eso va a suceder. Eso va a suceder, ¿no? Entonces, a mí me da mucho la sensación de que criar o racializar tu crianza te obliga un poco, ¿no? A hacer homeschooling, ¿no? Porque hay muchísimas cuestiones que en el colegio tus criaturas no van a aprender. Tanto a nivel identitario, ¿no? Que aquí entraría un poco, ¿no? Pues la preservación de la lengua, de las tradiciones, de toda la cuestión cultural, ¿no? Pero luego todas estas cuestiones de poder defenderse, plantar cara, poner límites, ¿no? Y al final, muchas veces, yo lo que digo cuando intervengo en charlas relacionadas con maternidad, crianzas y educación es que yo sé que estoy haciendo mi trabajo, yo estoy educando a mis hijas y sé que les estoy dando las herramientas para que puedan sobreponerse a cualquier situación, pero luego nos enfrentamos y es literal, ¿no? El enfrentamiento con familias blancas, ¿no? Que niegan la existencia del racismo, esto es un poco como con el patriarcado y el acoso, ¿no? Ningún hombre es acosador pero todas las mujeres tenemos experiencia de acoso y con el racismo pasa lo mismo, ningún niño es racista pero mi hija llega del colegio diciendo que alguien la ha llamado the n-word entonces ¿cómo puede ser, no? O sea, que las familias racializadas hacemos nuestro trabajo y preparamos a unas criaturas que se enfrentan, ¿no? A compañeros, compañeras, compañeres en cuyas familias no se hace el trabajo antirracista tampoco, ¿no? Y eso es un problemón. ¡Guau! Esto lo hablamos mucho porque nosotras hablamos mucho de que lo que estamos haciendo es for the long run, ¿no? Que sabemos muchas de las preguntas que nos hace es como yo llevo 10 años publicando, decir otros tanto safia, otros tanto y muchas de las cosas que pensamos es como después de arrancarnos los pelos de la frustración digo otra vez parece que no hemos avanzado nada es que lo que hacemos quizás nosotras no lo veamos. Yo lo sé y yo esto es algo que digo siempre en mis charlas yo sé que no voy a ver cambios lo sé yo sé que no voy a ver cambios entonces hay gente que me dice ay Desiree pero eres muy muy negativa es que no no soy negativa soy realista es decir estamos combatiendo un sistema que lleva instaurados siglos en comparación la lucha ¿no? la lucha por los derechos civiles es muy reciente ¿no? con estamos hablando de desarticular y desmantelar un sistema que lleva en marcha desde el siglo XV y que cada vez se perfecciona se vuelve más sutil ¿no? entonces no es algo que vaya a ser de la noche a la mañana ¿no? entonces por eso yo sé que esto no es un sprint que es una carrera de fondo y al tiempo que digo esto lo que también digo es que yo sé o sea estoy convencida de que esto es a largo plazo porque mis ancestras tampoco imaginaron jamás que yo estaría hoy aquí haciendo el trabajo que estoy haciendo entonces eso es lo que a mí me ayuda a seguir en esos momentos ¿no? yo recuerdo la camiseta que le vi a Abba Duvernay que decía I am my ancestors wildest dream y es así porque mis ancestras no imaginaban que en un futuro yo como mujer negra pudiese estar ocupando espacios en programas de televisión en tertulias escribiendo libros estando aquí ¿no? en una universidad por lo tanto yo sé que aunque no lo vea sé que lo que estoy haciendo es for the long run sin lugar a dudas yo como yo conozco a sus hijas lo que sí que he visto inmediato es que tus hijas saben y están orgullosas de ser negra sí, claro porque eso nosotras tres no que seamos negras sino que no sabíamos yo no sabía yo tengo una textual que dije yo no sabía que era china claro estás tan asimilada estás tan tal y yo empiezo la textual diciendo no lo sabía lo descubrí hace poco ¿no? pero cuando yo pregunté ¿qué es ser china? la gente no me supo dar una respuesta porque yo les dije mi tata andaluza me dijo bueno pues es que tienes los ojos rasgados mírate al espejo y yo me miro al espejo y dije pues no entiendo nada porque yo tengo afuera blanco el de los ojos y mi iris marrón está redondo ¿qué significa tener los ojos rasgados? para mí era un misterio y también lo digo por ti por tu libro y por el nombre ¿no? entonces creo que lo que sí que es lo cuento porque a lo mejor lo de Sofi sí porque Safia antes quería ser Sofi hoy Safia es Safia y yo la llamo Safi ¿no? con cariño entonces creo que algo que sí que se ha visto y que es inmediato por ejemplo no sé yo tengo un gato mi gato está muy orgulloso de ser un gato es un gato pero lo que sí he visto por ejemplo en tus hijas y seguramente en tu hijo cuando crezca es que sabrán ¿no? al menos eso no nosotras que lo descubrimos como o sea de si en su libro ser mujer negra España narra el día que descubrió que era no mujer niña negra ¿no? entonces eso es súper sí mis hijas claro o sea en el momento en el que las educas ¿no? con la perspectiva antirracista tienes que hablar de todas estas cuestiones ¿no? entonces me acuerdo mi hija mayor teniendo tres años y pidiendo un postre en un en un restaurante diciendo a la camarera yo quiero un pastel de chocolate porque yo soy marrón el camarero en plan ¿eh? entonces bueno ella siempre ¿no? las dos han tenido esa conciencia de que de que su tono de piel es tal me acuerdo me acuerdo mucho de un día que África tenía creo que cuatro años estábamos en el parque y se le acercó una niña china que era como un par de años más grande y entonces África le dijo a la niña ¿qué te pasa en los ojos? y la niña le dijo ¿y a ti qué te pasa en la piel? y se quedaron todas así y se dijeron nada vale y se pusieron a jugar y ya está y se acabó toda la discusión y todo tal o sea ellas lo gestionaron así yo me quedé como bueno vale ¿no? y no dio más problemas la situación ¿no? pero pero es eso ¿no? ellas han tenido muy claro esto ¿no? y lo han bueno son conscientes ¿no? la mayor también en el colegio tenían que hacer un proyecto sobre tenían que desarrollar una línea del tiempo sobre un evento histórico y tal ¿no? y entonces le dije oye ¿por qué no hablas del pelo afro a lo largo de la historia? porque eres la única niña negra en la clase y eres tú la que puede dar toda esta información y puede explicar todo esto ¿no? y le encantó ¿no? y entonces estuve con ella ayudándola y fue muy chulo ¿no? porque entonces cuando llegamos al movimiento de los derechos civiles empezó a ver a los panteras negras se flipaba y hacíamos la búsqueda de todo escuchando a Diana Ross ¿no? y estaba como súper tal ¿no? y claro la profesora le puso un excelente le puso la nota más alta ¿no? y y poder hacer este ejercicio ¿no? de delante de sus compañeros ¿no? verse validada por algo que solo puede explicar ella ¿no? y que y que le toca porque es suyo también ¿no? pues fue muy bonito y de hecho también a raíz de eso hicieron vieron documentales o no sé qué de África y tal ¿no? y África tenía mi hija se llama África tenía como ocho años y la profesora dijo porque África es un continente pobre y la otra se levantó y le dijo perdona Sonia pero África no es un continente pobre es un continente empobrecido ¿no? y y y la profesora afortunadamente se lo tomó bien y dijo sí corrijo tienes razón es un continente empobrecido ¿no? entonces al final tú ves que no es solo o sea que al final les enseñas con el ejemplo ¿no? porque te escuchan y parece que no pero se van quedando con las cosas ¿no? yo me las he llevado siempre a todas las actividades a las que he ido ¿no? cuando se hacía en Barcelona el Black Barcelona me las llevaba que yo daba una charla o no sé qué me las llevaba y entonces ellas entraban salían se quedaban un rato se iban se aburrían tal mamá me aburró me boicoteaban me tenía que ir antes ¿no? pero entonces luego te das cuenta ¿no? conforme ellas empiezan a construir su propio discurso que todo eso queda ¿no? entonces muchas veces se trata ¿no? como de leading by example y ya está y que lo vean y así es como ellas lo incorporan y eso es lo que lo que implica al final la crianza antirracista exponerlas también a eso ¿no? ofrecerles esos recursos ¿no? ahora la mayor que está en primero de bachillerato es súper crítica el año pasado estaba enfadadísima porque estaban leyendo tres sombreros de copa y decía ¿cómo podemos estar leyendo esa racista de mamá? eso es horrible tal no sé qué ¿no? y entonces yo le digo menos que los libros que a ti te interpelan y con los que tú conectas son los libros que están aquí en esta librería no los va a salir en el colegio en el colegio tienes que hacer esas lecturas obligatorias y las tienes que hacer porque tienes que aprobar la asignatura pero los libros que a ti te interpelan están aquí y me acuerdo que estuvimos leyendo a Shirley Campbell Bar con Rotundamente Negra ¿no? y mi hija decía ¿pero por qué no puedo leer esto en el colegio? bueno de momento no puedes pero qué bien que los tienes aquí ¿no? entonces se trata de ponerles todo ese material a su disposición que lo tengan ahí no forzar ¿no? y van llegando ¿no? la pequeña en cambio es como ¿no? cuando llegó al proyecto este que tenía que hacer de la línea del tiempo le dije ¿por qué no pelo afro? tal no sé qué y me dijo relojes de arena pero Enoa ¿por qué? el pelo tú mamá relojes de arena vale pues relojes de arena ya está ¿no? entonces tampoco es forzarlo ¿no? pero pero ir dejándolo por ahí y al final ¿no? lo van lo van incorporando son personas majísimas las conozco y en Nueva África son personas majísimas quería pasar al siguiente bloque de feminismos interseccionales y de coloniales en España entonces ¿cuál es vuestra percepción de lo que se piensa sobre feminismo interseccional o feminismo y de colonialidad en España? básicamente no se piensa nada porque no no existe ¿no? llegamos a un momento ¿no? en el que a veces pues perdemos la esperanza porque o tenemos esta mentalidad negativa porque pensamos que o avanzamos y llega un momento en el que se nos vuelve a frenar o se nos vuelve a invisibilizar cuando hablamos de estas cuestiones a mí me cabrea mucho cuando personas ¿no? feministas blancas cuando tú las señalas y interpelas porque están ignorando realidades de otras mujeres te dicen ¿por qué el feminismo tiene que ser la madre de todas las luchas? es que eso es lo que siempre no porque ha llegado un momento en que las mujeres blancas habéis llegado a espacios de poder y habéis y habéis hecho pactos con hombres blancos poderosos que violentan humillan y maltratan a mujeres del sur global entonces el feminismo blanco tiene esta responsabilidad también porque está oprimiendo a mujeres del sur global ¿no? entonces esta es la lucha que tenemos en España prácticamente todos los días con el feminismo blanco y es como todos los podcasts porque ahora estamos en la era de los podcasts de feministas blancas ¿no? y bueno pues te invito un día pero ahora que nos ríamos es que esto también lo hablamos mucho en privado sí esto lo hablamos todos los días estamos muy cabreados ven que te invito a mi podcast y así me hablas de tu experiencia tal y ya está y al día siguiente me olvido y así todos los días y no podemos tener nuestros espacios propios ¿no? y nosotras invitar y cuestionar también estas cosas ¿no? entonces es esta estas ganas de salvar a mujeres oprimidas cuando están lejos pero cuando se supone que tienen que dejar pues tradiciones suyas o parecerse a occidente entonces cuando se interesan en mujeres pero para cortarse es que yo no sé si visteis el vídeo lamentable de personas mujeres famosas en España cortándose las puntas del pelo el flequillo para solidarizarse con las mujeres iraníes ¿no? sí, sí, sí en cambio guardan un silencio profundo con las mujeres palestinas que están siendo asesinadas todos los días en Palestina luego está también porque sabes que estoy leyendo white tears brown scars como ¿no? ante 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 el señalamiento que hacemos mujeres racializadas feministas antirracistas de lo problemático que es el feminismo hegemónico ¿no? de cómo al final cuando no se tiene esta perspectiva interseccionalidad el feminismo hegemónico lo que está haciendo es perpetuar la supremacía blanca ¿no? cómo esas mujeres blancas juegan el papel de damisela en apuros y no se les puede decir absolutamente nada y entonces ¿no? que al final el arquetipo de damisela en apuros no es más que otra expresión de la fragilidad blanca ¿no? y cómo juegan eso y al final no se les puede señalar absolutamente nada ¿no? yo me he encontrado con mujeres riñéndome mujeres blancas riñéndome porque es que no puedes decir esto porque porque tal y porque cuál o sea como tú te piensas que eres el adalid del feminismo no puedo señalarte tu racismo no esto no funciona así esto no funciona así ¿no? o sea es que causáis división y señalándolo con mucho cuidado hombre evidentemente envolviéndolo todo que nos falta cantárselo al oído sí claro entonces al final ¿no? es como se convierten en dinámicas súper perversas en la que tú tienes que estar todo el tiempo cuidando las emociones de la persona que te agrede y es súper perverso o sea porque al final no es como si es como si ahora yo te piso y tú me dices de Sireme estás pisando y yo te digo pues sabes que no he puesto el pie ahí porque es culpa tuya por tener el pie ahí y yo no lo voy a quitar ¿no? entonces entonces al final son se crean dinámicas súper perversas y súper dañinas y al final ostras luego además somos nosotras las culpables de dividir ¿de dividir qué? pero si si estáis liderando un movimiento de lo más excluyente que no nos no nos quiere precisamente ¿no? por esos pactos al final ¿no? la blanquitud tiene ese peso así que que es súper complicado hacer ver a a a estas mujeres todas estas cuestiones ¿no? y yo yo lo digo muchas veces cuando hago cuando hago yo tengo una una conferencia sobre feminismo interseccionalidad bueno en realidad sobre feminismo hegemónico para poner a la gente un poco las pilas y lo que le digo muchas veces a las mujeres blancas ¿no? es como o sea estáis constantemente señalando actitudes machistas en hombres porque os oprimen porque tal y porque cual pero luego vosotras nos dais cuenta lo que decía Safia que nos oprimís a nosotras de que vosotras sois nuestros machistas esto lo dijo Daniela Daniela Ortiz en un en un podcast en una entrevista que está 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 en nuestro sínabus del seminario porque lo quise sacar pero ella dijo que claro en el despertar del feminismo español se esperaba que hicieran un step up los hombres pero ¿y qué hicieron las mujeres? contratar mano de obra femenina migrante entonces eso para el tema de lo que decías de que a veces bueno pues las mujeres blancas son nuestros machistas por otra parte acabas de mencionar el libro White Tears Brown Scars en España no tenemos ese tipo de textos o sea yo cuando me compré el libro de Against White Feminism fue en Montreal y estaba en cualquier librería ¿sabes? y yo dije ¿qué es esto? ahora lo tenemos contra el feminismo blanco por fin ya está traducido yo lo leí hace tres años entonces no tenemos esos textos bueno se acaba de traducir después pero no lo hemos generado las personas autóctonas ¿no? entonces claro ¿dónde están estos grandes textos de nosotras? de Siria y yo hablamos mucho de como wow tus palabras fueron estaban muy cerca de este pensamiento pero las tres somos de fuera de la academia es decir y muchas veces la academia nos cierra las puertas a nosotras porque somos siempre objetos de estudio pero no quienes estudian somos siempre los sujetos supeditados al poder de la academia española pero no somos los sujetos de poder siempre somos las que somos observadas pero no quienes observan y muchas veces quienes observan no tienen en cuenta la perspectiva misma desde la que observan entonces muchas veces hace que nosotras no nos veamos en un espejo sino que estemos mirando a través de la óptica de una persona a random de una persona que no tiene ningún tipo de a lo mejor conciencia antirracista con esto vengo porque muchas veces de nuevo cuando hablamos de decolonialidad o interseccionalidad el arma es estos son cosas yanquis que habéis importado de Estados Unidos esto en España lo aplica como que la decolonialidad la última moda es la decolonialidad en los museos si eso lo ves en la internet esfera en todos los tiktok yo cuando salí en la tele uno de mis comentarios fue pues claro que tenía que dar clase en Estados Unidos progre entonces es como es complicado y es bastante doloroso sobre todo porque claro que tenemos que importar discursos y no sé si la palabra es importar porque yo creo que tenemos que hacer también un trabajo adaptado cuál es nuestro contexto cuál es el contexto de las personas de las personas ex colonias españolas cuáles son las personas de los las casuísticas de los migrantes actuales porque claro somos homogeneizadas todas o sea el cajón de los inmigrantes creo que creo que es ese cajón ya ni racializado esto es muy importante porque al final cuando el gobierno los países occidentales se quieren lavar las manos de su contexto real es como que importan contextos de Estados Unidos y es lo que aplican en España es como a ver tú tienes otra realidad también que es el odio antigitano el odio antimoro y tienes que aplicar tu contexto y es como sí yo hablo de racismo pero no del racismo que yo ejerzo sino del que ejerce Estados Unidos y hablo de él para ser antirracista o que hablo de racismo y así como otros diferentes países por ejemplo en Alemania contra los turcos etcétera 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 ¿tú ves algún tipo de escritura contexto o algo autóctono que hable de antimoro ¿no? algo que te apele tía algo que te apele que sea escrito donde residimos no y son 800 años también de historia mora y musulmana en España por eso es como que se va de eso y se va a hablar de otros contextos porque no quieren ¿no? y también de historia gitana entonces no quieren centrarse y y reparar y reparar lo suyo ¿sabes? entonces pues para lavarse las manos nos escaqueamos por ahí si es que nos escaqueamos yo creo de todas formas que eso ¿no? que obras como la tuya o como mis libros lo que estamos haciendo es traducir si lo quieres decir ¿no? como todo eso que estudiamos en otros contextos que nos tomamos el tiempo de investigar de leer de estudiar ¿no? lo que intentamos es hacer justamente eso ¿no? ver como todo eso se traslada a nuestro propio contexto e intentar explicarlo ¿no? por lo menos yo es lo que he intentado hacer con el último libro ¿no? ponte a punto para el antirracismo explicar muchas cuestiones que se dan en España para que la gente vea como se materializa el racismo en nuestro contexto ¿no? porque es eso ¿no? la gente está como siempre mirando a Estados Unidos y a la manifestación del racismo en Estados Unidos cuando es una manifestación muy concreta y que no tiene nada que ver con la manifestación del racismo en los Estados Unidos en España ¿no? y la gente no entiende que el problema que tenemos con el racismo en los Estados Unidos pasa en España pasa por las necropolíticas migratorias por todas las muertes en el Mediterráneo por la existencia de los CIE por cómo se trata a los menores extranjeros no acompañados ¿no? entonces como como no como la la brutalidad policial no se expresa de la misma forma que aquí y la gente lo que mira es eso ¿no? pues en España no hay racismo ¿no? entonces es intentar darle a la gente herramientas para entender que racismo es racismo pero que es contextual y que se expresa de formas diferentes en función de donde estás ¿no? entonces yo creo que lo que hacemos parte de lo que hacemos es eso crear todo ese pensamiento y todas esas cuestiones para adaptar ¿no? vale yo ahora estoy leyendo esto ¿no? White tears brown scars eso a mí me ayuda a poder luego generar textos explicando cómo esas white tears de las feministas blancas nos afectan a nosotras ¿no? y buscar ejemplos en la charla que yo doy sobre feminismo hegemónico pongo ejemplos de mujeres blancas feministas violentando a mujeres racializadas que están grabados que están documentados ¿no? entonces luego puedo hacer ese análisis ¿no? porque tengo ya las herramientas que me da pues eso un libro como el de Ruby Hamad o todo lo que explica Java Blake y todas estas cuestiones me acabo de dar cuenta la hora que es porque no tenía el móvil entonces me gustaría abrir el turno de preguntas coger tres y luego seguir hablando fuera con cervezas alhambra yo acabo con una cosa muy curiosa que es que le preguntas a un español de a pie que son los amazigs que es una persona y no sabe decírtelo mal llamados bereberes ¿no? y es como a ver los 300 años de los 800 que han estado los musulmanes en España fueron fue amazigización de la península ibérica primero entraron las personas autóctonas del norte de África las personas amazigs y es como un desconocimiento brutal de tenemos alfabeto propio tenemos nuestras tradiciones tenemos nuestras prácticas espirituales hay amazigs judíos hay amazigs musulmanes hay amazigs cristianos hay amazigs paganos y un desconocimiento y nada escrito un único libro que me envió una compañera de la universidad de Granada es los bereberes en la península ibérica ya está y en los libros de historia nada allí veo una pregunta y aquí hay otra y tres bueno gracias por esta conversa yo solamente quería hacer un comentario breve de algo que es obvio pero que me interesa remarcar que es como esto de la maternidad de los migrantes está pasando aquí como todos los días yo soy de Venezuela y ahorita están llegando venezolanos por miles cientos de miles y bueno justo esta cosa de la maternidad funciona como un doble una doble regla para medir como no solo si eres un buen o mal migrante sino si eres una buena o mala madre y en función de eso pues todo gente desalojada porque qué sé yo se van a trabajar y tienen que dejar a los niños etcétera entonces nada solo como traer eso a la mesa muchas gracias hola buenas tardes muchas gracias de Sire muchas gracias a las tres qué placer de verdad teneros aquí escucharos bueno yo un poco también quería añadir un poco mi experiencia yo soy valenciana tengo 46 años casi me crié en una ciudad pequeña en España siendo la única negra por supuesto y bueno me mudé a Nueva York hace nueve años yo tuve a mis hijos en España viví mi maternidad allá me hicieron los mismos comentarios que a ti cuando me vieron haciendo tándem con mis hijos de tres y un mes en mis pechos uy como las negras de África luego me trasladé aquí y bueno viví el racismo desde completamente otra perspectiva también y mi maternidad como mujer migrante afrodescendiente pero yo quería también hacer un comentario acerca de mi madre mi madre es blanca valenciana por supuesto a día de hoy le siguen preguntando dónde adopto a estas niñas tan monas y tan exóticas y quiero un poco lanzar una lanza a favor de ella también y a todo lo que ella vivió como cuestiones como cómo te atreves a traer una niña negra a este mundo que no es ni negra ni es blanca va a crecer en este país va a vivir horrores terroríficos a lo largo de toda su vida que le das de comer a tus hijas les das carne cruda para comer temas así este tipo de cuestiones mi madre blanca española las ha vivido pero es muy curioso que a día de hoy me cuesta hablar sobre racismo con mi madre una mujer blanca que ha tenido hijas negras en España sigue sin tener las herramientas como para sentarse a hablar con nosotras sobre esto yo hace unos años colaboré con afroféminas comencé a escribir comencé a bueno pues hablar de mi negritud algo que no había podido abrazar hasta mis treinta y pico años y a día de hoy me sigo sentando a hablar con mi madre y ella me dice bueno sí, 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 sí pero yo soy tu madre y soy blanca no te olvides de eso y es muy curioso ver incluso personas que han sufrido en sus carnes todas estas cosas no como mujer negra pero como madre de mujeres negras seguimos sin tener herramientas para hablar con prácticamente con casi nadie yo estoy intentando por supuesto mis hijos están creciendo de los Estados Unidos es completamente diferente la educación antirracista aquí tienen acceso a literatura tienen acceso a muchas otras cosas sin embargo la figura de la madre blanca salvadora es una cosa completamente a la orden del día sobre todo en las escuelas públicas aquí en Nueva York de las cuales yo formo parte profesionalmente y bueno podría estar aquí 10.000 años hablando de todo esto yo también perdonar que me enrolle pero bueno mi pregunta es ¿para cuándo ese podcast feminista interseccional y yo que sé si queréis me invitáis y yo hablo de cómo estoy viviendo aquí etcétera 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 ¿para cuándo ese podcast? obviamente obviamente nos autofinanciamos yo que sé algo hay que hacer sí yo quería simplemente añadir porque me has recordado una cosa que también pasó hace poco que es como que cuestionan a tu madre ¿por qué traes a una niña negra a este mundo cruel? y es como nos quitan el derecho a existir ¿no? entonces a mí hace tiempo hace poco tiempo me llegó un mensaje de una seguidora que me decía una pregunta sin ofender pero ¿por qué las mujeres? sin ofender va siempre es que te va a ofender sigo leyendo pero bueno sin ofender está siempre ¿por qué las mujeres palestinas paren hijos en esta situación? era como digo ¿también les queréis arrebatar eso? o sea la pregunta no es por qué ellas paren sino por qué vosotros parís colonos y niños que en un futuro nos van a violentar esa es la pregunta no por qué tenéis a niñas negras niñas racializadas en un mundo cruel ¿por qué vosotros hacéis un mundo cruel? esa es la pregunta efectivamente muchas gracias gracias a ti bueno muchísimas gracias ha sido súper inspirador escucharos y como que da mucha energía y también quería dar las gracias a Safia especialmente por llevarse en bolos de Palestina porque porque es muy difícil en este país y hablando de referentes pues a mí me parece un referente bestial hacerlo y muchas gracias bueno y ahora mi pregunta que es una pregunta propuesta que no sé si existe estaba pensando en uno de los problemas es ocupar espacios y estaba pensando si una herramienta parecida al cede tu voto por ejemplo con haciendo un matching por digamos especialidad en académicos podría servir para por ejemplo cuando te invitan a una charla ceder tu espacio voluntariamente alguien que fuera pues eso representado de una minoría infrarrepresentado lo que sea podría ser una herramienta bestial no sé si existe pero no pero lo montamos pero se monta hace dos días salió la noticia de que en Cataluña estaban en las farmacias regalando bragas menstruales y copas menstruales a mujeres pero a mujeres que tienen acceso a la sanidad pública y una seguidora conociendo mis campañas me decía Safia es que he pensado que las mujeres migrantes que no tienen no tienen derecho a sanidad pública no van a recibir estas bragas menstruales y estas copas menstruales no sé podríamos cederlas yo la montamos enviadme correos y ahí estamos con la campaña de cede tus bragas menstruales así que cede tu espacio bueno pues entonces muchísimas gracias Safia muchísimas gracias Desire es para mí y para Jordana un sueño yo creo que este panel el que estemos aquí todas así que os invito a seguir disfrutando de la noche porque luego nos desalojan vamos a beber cervezas y a seguir charlando fuera muchísimas gracias 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 gracias